muy buenas gente que tal soy Kuroinekus y estamos de vuelta en la sección que inauguramos con este vídeo con el siguiente bueno tengo uno tengo dos creados ya de videojuegos de steam voy a ir trayendo todos los juegos de steam que valgan la pena que sean entretenidos sean en principio gratuitos los vamos a ir trayendo todos todos los gratuitos que valgan la pena los traeré y lo enseñaré para que lo veáis ahora mismo hace diría que unos cinco minutos más o menos han puesto quake life por fin estaba todo el mundo ahí esperando seguro que está todo dios ahí metido vamos a probar o sea no tengo ni idea de multiplayer bueno vamos a buscar vamos a buscar a ver si ya alguien ha creado alguno vale y vamos a darle caña no tengo ni idea cómo va pero vamos a probar no a ver qué tal aquí hay gente no team combat no tengo ni zorra como va de verdad le voy a dar y me conecto vale esto me imagino que será entrar y ir esperando hasta que bueno esté el grupo si son 10 personas para que hay que elegir el equipamiento no no tengo ni idea la verdad pero es que ni idea no he mirado ni los controles ni nada vamos a ir aquí a lo loco y a ver qué pasa vale venga hostia vale enfocar eh vale con la rueda se cambia vale esto es la escopeta esto sería melee vale vale venga vamos a ver qué a ver qué vemos vamos a ver si lo hacen que se cambia en el ángulo de mensaje vamos a ver lo hace que es lo que se le hace como la rueda va de sniper voy a seguir aquí por todo vamos 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 que son nuestras va Vamos, vamos Bueno, esto es clásico, pero pero total Esos míos, yo estoy disparando hasta los de mi equipo, chaval Igual Va por todas Se matan solos Ven aquí Ven aquí Otro Otro Oh, yo lo he callado Vamos, vamos Vamos Bien ¿Qué te parece que se ha interceptado, chaval? Has cogido el vuelo, eh ¿A quién disparas? Ah, vale Venga, que nos están machacando, hombre ¿Qué son estas mierda de puntuaciones, tío? ¿A quién disparas, tío? Es que vaya equipo Vamos, por ahí Vamos, vamos Vamos Mierda Esos putos, tío Nos están dando una, chavales Me está dando vergüenza ¿Qué te pasa? Vamos, vamos Vamos Venga, vamos Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué hambre! ¡Ah! ¡Felicito! ¡Lo he visto! ¿Dónde está? ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Papá! ¡Felicito! 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 Tanto baila, hombre. No bailes tanto. Fíjitos, bailarín. Vamos, vamos, vamos. Yuluz dice, me cago en todo. Bueno, gente, lo vamos a ir dejando aquí. Bueno, ya habéis visto un poquito esto es lo que es. Esto es Quake, ¿vale? O sea, esto es Quake de toda la vida. O sea, todos los que hayáis jugado hace trillones a este juego, ya sabréis cómo va, ya sabéis lo que es. Y esto es así, ¿vale? O sea, yo sé que no soy un profesional de esto, pero aún así he quedado casi por el primero de entre mi grupo. Más malo vaya grupo me ha tocado, tío. Pero bueno, ya habéis visto lo que es y así es esto, gente. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Os iré trayendo más a continuación. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.